¿Qué es la ley de la Constitución? La Constitución no incumplió la obligación de retirarse dentro de los 90 días y en consecuencia no va a poder ser elegida, como dice la Constitución. Entonces lo que nosotros venimos a pedirle al TRIFE, pero la sala de recepción es el IFE, es que ordene la cancelación del registro concedido a la Presidenta Municipal, puesto que está incumpliendo el mandato constitucional del artículo 55 de haberse retirado con 90 días de anticipación al día de las elecciones. No hubo ninguna omisión, como ya explicó Jimena, cuando el IFE registró no había transcurrido, se estaba dentro del plazo de 90 días, hoy ya no, por eso venimos a iniciar el juicio de protección de derechos políticos del ciudadano. En este caso, ¿quién es el ciudadano que está reclamando? Vamos a hacer varios, vamos a hacer varios, tres, cuatro ciudadanos. Bueno, son demandas de Andrés García. La tosudez del PRI y la tosudez de Ivonne, de querer imponer a como dé lugar esta candidatura, es un acto eminentemente inconstitucional. Sí, aparte, inmoral y sin principios, porque en este momento ella es alcaldesa y a la vez es candidata, lo que está en contra de la Constitución. O sea, este es un acto simple y sencillamente para reivindicar al ciudadano también, porque ya estamos hartos de políticos inmorales, que ven la política como una forma de vida. Y esta, o sea, una vez hacia atrás, regresó a la alcaldía otra vez, entonces ahora con otra chica nada, sí, pero es un acto inconstitucional. Entonces lo que queremos hacer es que la ley valga. Y además quiere ser senadora, que supuestamente, pues es una función súper importante, porque es justamente legislar y ella misma no está burlándose de la ley. O sea, es la peor campaña que alguien puede hacer con miras al Senado. Una mujer que está desacatando una orden judicial. Y Nora, ¿esto es a la par del proceso legal que se está haciendo? Sí, es a la par. O sea, en los tribunales administrativos lo que se discute es la constitucionalidad de que ellos dejen de cumplir con su obligación y se separen de su cargo. Aquí lo que se alega es la constitucionalidad del registro ante el IFE porque están incumpliendo con otras obligaciones constitucionales. Por ejemplo, el separarse 90 días de su cargo. Pero además también se está buscando, igual, siguiendo la misma línea de que no es algo partidista, también se está estudiando y se va a tratar de, y se va a presentar un juicio igual contra la Razabal. En este sentido, también alegando que se separó de su cargo sin justificación y por lo tanto se le suspende su ciudadanía. Y el IFE no lo debería de poder registrar porque al no ser ciudadano mexicano, pues no, tampoco no creo que los requisitos para poder ser diputado federal. Y también tratar de estudiar ahí algunos otros derechos que estamos buscando, la manera de plantearlo. Son los dos. Fernando la Razabal, vamos a entregar a los dos. La Razabal, la Razabal que ya ganó y no creo que se ha terminado porque como sigue el juicio administrativo, el juicio de amparo, en cualquier momento, además de que van a ser sancionados legalmente todos los integrantes del ayuntamiento que no acataron la instrucción de obligarlo a regresar a la alcaldía, además de eso, en cualquier momento debe haber una resolución que le obliga a recuperar al cargo del alcalde y en consecuencia se colocará dentro de la provincia del 5. Aquí estamos como ciudadanos, de una manera y agotando todas las instancias y ante todos los tribunales posibles, esto que pedimos, que es que los gobernantes cumplan con sus obligaciones frente a los gobernantes.